La Secretaría de Salud ha dado a conocer que continúa la jornada de vacunación en los centros educativos para aquellos menores de edad que no se han vacunado en los puestos autorizados. Las edades que están estipuladas son de tres años en adelante. Seguimos con el Plan Nacional de Vacunación desde los tres años de edad. A la fecha, en todos los colegios estamos impactando la población estudiantil desde los tres años en donde hemos logrado vacunar en estas dos semanas 2.300 niños en los colegios directamente y ya son más de 10.300 niños desde los tres a los 11 años vacunados en nuestro distrito dentro de este plan choque para lograr la cobertura de vacunación de esa inmunidad colectiva que representa que tengamos vacunado con esquema completo mínimo el 70% de la vacunación. Hasta el momento, el Secretario de Salud ha confirmado que van 2.000 niños que se han inmunizado con este biológico. Es importante que ellos estén inmunizados y estén más seguros para que puedan compartir con sus compañeros lógicamente con el tapabocas, no incumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y gracias a Dios pues ya está la segunda dosis que ella tiene y mi otro hijo también, el Bresti de Martínez, ya va a cumplir el esquema de la segunda dosis de Pfizer. Es por ello que niños, niñas y sus padres resaltaron la importancia de aplicarse la vacuna para que el siguiente semestre escolar todos los estudiantes tengan la aplicación del biológico. Se espera que los padres de familias tengan en cuenta el lugar y la hora para asistir a estas jornadas de vacunación y que su hijo no se quede por fuera de este plan de vacunación que vienen realizando las autoridades de salud.